... Una isla rodeada de tierra, aislada por la tiranía y el olvido. Este fue el sentimiento de miles de paraguayos... ...durante los 35 años de la férrea dictadura... ...del general Alfredo Stroessner. Bajo su puño, la expresión por orden superior... ...resumió sin necesidad de más explicaciones ni detalles... ...sus dictámenes y deseos. La orden superior sembró la represión, la delación y el miedo. De su terror y crímenes dan cuenta sus propios archivos... ...conservados quizás gracias a la arrogancia, la indolencia... ...o el sentimiento de impunidad de los cancerveros... ...de un régimen que no murió con el golpe que derrocó a Stroessner. Pero además, las toneladas de documentos y fichas... ...no sólo muestran los entresijos de la represión interna en Paraguay... ...sino que dejan al descubierto las entrañas del cóndor... ...bajo cuyas alas, las dictaduras de Sudamérica... ...reprimieron cualquier atisbo de oposición o disidencia. ... ... ... ... ... ¡Gracias!